Como cada año es necesario recordar la conmemoración del 8 de marzo no como un día festivo, sino como un día de reivindicación de todas las mujeres que luchan desde su nacimiento hasta el fin de sus días para lograr una sociedad igualitaria de oportunidades entre hombres y mujeres. Fue en el año 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas formaliza la conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de dar visibilidad y relevancia a la lucha histórica de las mujeres por conseguir una igualdad real y efectiva. Lucha que lleva mucha historia detrás y muchas muertes desgraciadamente, como lo sucedido en la industria textil de Nueva York que dejó más de 120 mujeres fallecidas. Miles de niñas siguen siendo obligadas a casarse, siguen sufriendo la consecuencia de la guerra, de la pobreza, de la falta de futuro. En definitiva, sigue siendo aún en pleno siglo XXI una realidad que en ocasiones se esconde o no se deja ver lo suficiente, donde algunos poderes liderados por hombres son permisivos con estos abusos, aunque afortunadamente hemos avanzado en muchos aspectos. Aún así, debemos seguir reivindicando cada día y más fuerte si cabe cada 8 de marzo. Si nos acercamos a España, en 2018, bajo el lema, si nosotros paramos, se para el mundo, tuvo lugar en España una movilización por el 8M histórica, que recorrió todo el país con marchas en más de 120 ciudades y con una convocatoria de huelga, en donde los paros parciales de UGT y comisiones obreras fueron seguidos por 6 millones de trabajadoras. Huelgas que continúan, pues los datos avalan que queda mucho por hacer. En España, a día de hoy hay más mujeres desempleadas que hombres, concretamente un 53% de las personas desempleadas, según la encuesta de población activa. Las mujeres se dedican más a los cuidados que los propios hombres y esto además condiciona su vida laboral, representando el 94% de las personas que trabajan a tiempo parcial para poder cuidar a sus hijos e hijas, mayores o dependientes. La diferencia entre salario medio es real. Los empleos de las mujeres suelen ser peor remunerados. La cifra puede situarse en una diferencia de 358 euros de salario. En el año 2020, la diferencia entre el salario del hombre y de la mujer se situó en el 16% según el Instituto Nacional de Estadística. Las mujeres con cargo directivo solo representan el 26% en toda España. De las 50 universidades públicas del Estado, solo 11 son mujeres rectoras. Si nos vamos a las universidades privadas, de las 76 existentes, solo ese cargo lo ocupan 19 mujeres. Por todos los puestos entendemos que todos los poderes públicos debemos seguir fomentando programas en apoyo a las mujeres que se enfrentan solas a las tareas del cuidado. Que debemos seguir visibilizando el papel fundamental de la mujer y colaborar en su impulso para ocupar puestos de responsabilidad y poder o espacios tradicionalmente masculinizados. Que debemos promocionar además acciones encaminadas a facilitar la insensión laboral de todas las mujeres. Tu ayuda y la de cada uno de los que creemos en el feminismo, que no es más que otra cosa que el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres, hará que la fuerza no decaiga y que la unión entre todos promueva la igualdad real algún día. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a MOAN a diario hoy aquí desde el Centro Cultural El Mocan. Estamos celebrando o conmemorando, reivindicando la celebración esta misma semana del Día Internacional de la Mujer. Hoy aquí el Centro Cultural El Mocan acoge a partir de las 7 de la tarde los quintos premios Mujer MOGAN que este año van homenajeando a las sanitarias de nuestro municipio. Por eso hemos creído conveniente hablar de esta misma semana, de esta conmemoración y dedicar un MOGAN a diario previo a lo que van a ser estos quintos premios Mujer MOGAN. Mucho que contarles. Hemos iniciado este acto con la lectura del manifiesto que ha estado a cargo de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de MOGAN, Tania Alonso, y con la música de Aileen Pando y su grupo. Mucho que contar. Arrancamos ya MOGAN a diario. Este viernes 11 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, desde el Centro Cultural El Mocan, Radiotelevisión MOGAN te lleva en directo los quintos premios Mujer MOGAN. ¡Suscríbete al canal! Cada lunes, a partir de las 9 y media de la noche, el deporte y sus protagonistas en el Deportivo MOGAN. MOGAN Hey gente, MOGAN está abierto. Abierto a las sonrisas y al buen tiempo. Abierto a los que quieren disfrutar. Abierto a los que quieren descubrir. Abierto a las compras, a los regalos. Abierto a la buena comida, a la fiesta, a la diversión. MOGAN MOGAN está abierto ahora muy cerca. MOGAN está abierto para ti. Elige MOGAN 7 minutos, ya alcanzamos las 12 de la mañana. Esto es MOGAN a diario, hoy aquí desde este Centro Cultural El Mocan, que volvemos a visitar casi un año después, porque aquí también hicimos nuestro primer espacio en directo. Hoy, dedicado a la mujer. Y saludo ya a mi compañero Gregorio Veras. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos Alejandro, muy buenas. Sí, fue con motivo de la inauguración de este Centro Cultural. Aquí estuvimos y hoy no deja de ser también otro tema importante, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, se van a homenajear a mujeres del municipio y yo creo que es motivo más que suficiente para que hoy estemos aquí prácticamente todo el día. Todos los que no puedan estar esta noche presenciando este acto lo van a poder ver a través de las cámaras de Radio Televisión MOGAN. Así será, a partir de las 7 de la tarde, estamos ya en directo, lo estamos haciendo no solamente a través de la tele, también en la radio y a través de redes sociales. También será de esta misma manera en la tarde de hoy, para que nadie se pierda detalle de un acto, yo creo que de donde venimos más que necesario. Sí, y además yo creo que tenemos que seguir incidiendo, porque esto va a ser una lucha continua. Hoy vamos a tener la oportunidad, porque claro, yo te iba a decir que somos de la edad, pero por desgracia no. Pero hoy vamos a tener personas con, que hablarles a ellos de feminismo en su época era casi, casi que, y eso que es. Hoy vamos a tener la oportunidad esa de, primero hablar con, vamos a hablar con una persona en representación de las homenajeadas, homenaje a esa edad, pero también vamos a hablar con personas mayores, mujeres, que van a hablar del feminismo. Y también, vamos a rizar al rizo, hombres con cierta edad también van a hablar del feminismo. Yo creo que va a ser una lucha un poco de todos, hay que hablar con la juventud de todo esto, pero también de las personas mayores, porque entre todos tenemos que conseguir una sociedad igualitaria y dejarnos de historia y que esto de alguna vez terminemos con esta lacra, ¿no? Pues Gregorio, si te parece, invitamos a las primeras entrevistadas del día de hoy. La semana en el municipio está marcada por las actividades que el Ayuntamiento de Mogán un año más realiza con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Ya se han realizado algunas actividades. Les recordamos que estuvimos también el pasado martes en el IES a Arquineguín. Esta semana se han realizado algunos talleres y hoy es el gran día con estos quintos premios Mujer Mogán. Así que saludamos ya. Vamos a tener a la alcaldesa Onalia Bueno y a la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso. que ya nos acompañan aquí en este improvisado plató de Radio Televisión Mogán. Y con ellos vamos a hablar un poquito de todo este tema que nos preocupa. Primero que nada, muy buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Hablar de feminismo es hablar de pasado, de presente o de futuro? Hombre, yo creo que el feminismo es hablar de todas las etapas. Pero si bien es cierto, con la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, a mi criterio, pues todavía nos queda mucho. Todavía estamos celebrando una reivindicación que durante décadas anteriores, incluso el siglo pasado, otras reivindicaban lo que a día de hoy seguimos reivindicando. Si bien es cierto que hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por trabajar. Lo importante de todo esto es que también se están sumando los hombres, que lo ven de manera inclusiva y que nos acompañen en este camino. Entonces, yo espero que no muy lejos este día deje de celebrarse, porque sería una victoria por parte de todos nosotras y por parte de toda la sociedad. Y que se reconozcan todos esos derechos que reivindicamos este día 8 de marzo, como también el 25 de noviembre. Por tanto, nos queda mucho trabajo también desde las administraciones públicas que desarrollar, sobre todo a través del Gobierno de España, que son los que regula, los que legisla, para que esa igualdad realmente sea real. Yo, en este momento, en el Gobierno de España gobierna, según ellos, un Gobierno progresista, con el Partido Socialista y con Podemos, y bueno, poco hemos avanzado para llevar esa bandera que siempre ondean diciendo que son el Gobierno progresista en el que lucha con los derechos, entre otros, de la mujer. Entonces, bueno, yo desde aquí apelo a que eso que proyectan con una pancarta en todas las ciudades de España lo lleven a la realidad. Porque ya nos estamos cansando de muchos eslóganes, de muchos titulares, pero no lo palpamos en la realidad. No lo palpamos en la homologación salarial de la mujer. No lo palpamos en otras tantas cuestiones de conciliación laboral. No lo palpamos en esas mejoras de infraestructuras sociales que deben tener para que la mujer pueda trabajar y dejar al cuidado de profesionales, porque hay una plaza que los pueda acoger tanto para menores como para sus mayores dependientes. Y eso es de lo que se trata. Es decir, yo ya estoy cansada y aburrida de tantos eslóganes de verlos con esas pancartas y que al final ellos que tienen los medios para proyectar la igualdad se queden en una pancarta y no lo consigamos. Es que precisamente por eso la alcaldesa decía, el día que no se celebra el Día Internacional de Mujeres, pero claro, empiezas a ver manifestaciones del día 8 en muchas partes de este país, curiosamente no en Canarias, pero sí en la península, dos manifestaciones. Eso lleva a una situación un poco extraña, ¿no? Claro, porque los partidos políticos lamentablemente lo que hacen es polarizar dentro del mismo gobierno con la coalición de izquierdas, polarizar a sus propias seguidores en relación a las mujeres del Partido Socialista, a las mujeres de Podemos. Entonces, ellos mismos son los que están fragmentando el mensaje único que tenemos que proyectar a la sociedad, porque divides y vencerás. Entonces, al final tú dices, ¿qué tiene que ver? Dos manifestaciones de mujeres, que todas reivindicamos lo mismo, pero una con una posición ideológica más a la izquierda y otra con una posición más centro izquierda. Entonces, al final, yo esas cosas no las comparto porque, al final, por encima de todo, estamos reivindicando un día internacional donde muchas mujeres se han dejado la piel para que otras progresemos y, al final, lo que se está únicamente es politizando la situación una vez más por parte de la izquierda de este país. De todas formas, el tema es complicado porque, además, no participa la derecha en el Día Internacional de Mujeres y yo me pregunto qué tienen que ver las ideologías con eso. Pero, en fin... Mire, yo no soy de las que... Yo, para reivindicar mis derechos, no tengo por qué ir a una manifestación. Yo mis derechos, como mujer, los reivindico en mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto. No tengo por qué ir a una manifestación a exigir mis derechos. Mis derechos los exijo cuando voy ante una administración supramunicipal, como puede ser un gobierno, un cabildo, donde me siento con hombres que tienen un poder superior a mí porque son presidentes o consejeros de cabildos o del gobierno de Canarias, o ministros, como me pasó con la crisis migratoria, a plantearles lo que sucede, en este caso, en mi municipio. Y, al final, ahí estás proyectando lo que es la verdadera empoderamiento de la mujer. Yo el empoderamiento de la mujer lo hago con mi persona y con mi figura como alcaldesa, con argumentos donde tú puedas contrastar y defenderlos y que te los puedan rebatir o no. Entonces, de ahí se trata, desde tu puesto de trabajo, desde tu casa, desde la educación de la base de tus hijos. Ahí es cuando empiezas a intentar cambiar lo que es la situación de la mujer, no detrás de una pancarta y, sobre todo, hacer valer la posición de la mujer allá donde esté. Yo, como alcaldesa, creo que lo he dejado claro, que defiendo los intereses de mi municipio allá donde vaya. Y nadie tiene que venir a decirme lo que tengo que hacer. Es en lo que yo creo y por lo que lucho. Entonces, a mí esas manifestaciones, que las respeto, pero no las comparto, porque, al final, las manifestaciones y esas reivindicaciones se quedan ese día. Pero no es ese día, son los 365 días del año los que tenemos que pelear y reivindicar la figura de la mujer allá donde esté. Tania Alonso, la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán. Acabas de leer el manifiesto. Estamos muy lejos de conseguir ese objetivo. Sí, si miras los datos, la ONU habla de, para conseguir una igualdad, prácticamente de 247 años. No lo veré ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Para, de alguna manera, esos datos que, por ejemplo, yo mencioné, simplemente dos o tres de todo lo existente, ¿no? Y, en este caso, me centré en España, que queda mucho por hacer. Pero estamos hablando a nivel del mundo entero. Entonces, bien, lo que dice perfectamente lo que hizo Analia, es decir, todo argumento que ella acaba de decir va ahí. Queda muchísimo por hacer. Y no solo en un día que hay que conmemorar, sino que tenemos que trabajar. Entonces, como bien dices, la lectura de un manifiesto, la que hubiera a una manifestación, eso es solo un día. Aquí hay que estar todos los días. Y desde la posición en la que estés, ¿no? Y después, rodearte de alguna manera de esas personas que ayuden, ¿no? A seguir el mismo objetivo. Y a las personas tóxicas, que son aquellas que nos siguen viendo con una inferioridad, o no eres capaz, o tú no vales para esto, te tienes que encargar del cuidado de los hijos, del cuidado de tus padres, de las tareas del hogar. A esa gente mejor no compartir, ¿no? Porque al final están fomentando lo que uno no quiere. Entonces, creo que es un mensaje claro lo que ha dicho Analia. Es respetable quien quiera conmemorar días como hoy. Así, por supuesto. Pero también hay muchas formas más de trabajar. En el ayuntamiento, por ejemplo, se trabaja desde el cole. Porque si tú, como digo yo, desde la cuna, no enseñas lo que es la igualdad desde la propia casa, más las propias administraciones que podamos apoyar. En este caso hablo de los centros educativos porque nosotros intervenimos en los centros educativos, pues a lo mejor en un futuro esas generaciones podrán estar mejor de lo que estamos nosotros ahora. Y le estamos de alguna manera enseñando ya lo que es lo correcto y por dónde deben seguir. Y el camino que deben continuar y que no se vayan a otros tiempos, ¿no? Es difícil, por ejemplo, para la gente mayor entender a veces alguna postura. Por poner un ejemplo, unas personas que han vivido en España cuando vendemos de un patriarcado que ha costado y sigue costando, quitar de cómo desgraciadamente algunas personas mayores, mucho más mayores ya, en el que intentas, oye, que no es solo yo la que tengo que fregar, por poner un ejemplo, ¿vale? Soy muy llana. No, es que mi hermano también lo tiene que hacer. Y eso cuesta muchísimo. Vienen de una historia en el que había una supremacía del hombre hacia la mujer y cuesta, pero creo que estamos avanzando y probablemente en unos años, aunque queda mucho por hacer, por lo menos en nuestra sociedad y en nuestro municipio, que es lo que queremos, podamos ver los frutos del trabajo que tenemos a día de hoy. Bueno, y un ejemplo es precisamente, Tania, ese trabajo, ¿no?, que se viene desarrollando, como bien decías, en los centros escolares. Nos gustó mucho estar el pasado martes en el IES Arguineguín, viendo precisamente ese trabajo en el día a día y, como decía también la alcaldesa, en el día a día, ¿no?, los 365 días y desde nuestra posición, trabajar cada uno desde su ámbito, las cosas se terminan consiguiendo. Quizás menos eslóganes, menos postureo, como también últimamente llamamos a todo esto, y más trabajar en el día a día, ¿no? Es que es así, además, lo decía mi compañera Analia, ¿cómo es posible que estemos lanzando un mensaje de unión cuando es la primera vez que hay manifestaciones en distintos lugares? Y simplemente es por lo que dice ella, por ideologías políticas. Entonces, es muy triste porque parece que da 10 pasos, pero luego atrasa 5. Entonces, nuestro trabajo, ¿viste?, es un ejemplo, lo pudiste vivir. El Instituto de Arguineguín cada año sorprende. Es que es un trabajo increíble el que realizan para un día como el de hoy. Y es sólo el resultado de los meses de trabajo durante todo el curso que ellos llevan adelante, en el que, de alguna manera, nos lanzan un mensaje de todavía lo que nos queda por seguir, y además de esas mujeres que a día de hoy han sido importantes, pero nadie las menciona, ¿no? O como esas mujeres que intentaron llegar a algunos poderes, vamos a decirlo así, ya no sólo supramunicipales, que quieren estar en cargos mucho más importantes, que quieren dirigir, como todavía el poder de los hombres es capaz de seguir minando, desgraciadamente, el hacer ver que una mujer es incapaz de poder compatibilizar o de gestionar un puesto de un alto cargo, desde una dirección de una empresa, en este caso a la gestión de un municipio, porque, por ejemplo, con Analia hablábamos el otro día justamente del Instituto de Arguineguín. Vamos a hablar de Gran Canaria, de 21 municipios, sólo hay 4 gobernados por mujeres. El resto son hombres. Y estoy hablando de aquí, de lo más cercano, ¿no? Si vamos más allá, pues probablemente nos sigamos sorprendiendo. Y luego la parte del trabajo de prevención que se realiza, en este caso desde los servicios sociales, en el que ya no sólo hablamos de la parte de igualdad, sino de la prevención de violencia. Tengan en cuenta que el 25 de noviembre es una muestra de la desigualdad estructural que ha existido tantos años, que desgraciadamente se convierte en víctimas de violencia y nos vemos celebrando también y conmemorando el 25 de noviembre porque siguen existiendo víctimas de violencia que nace de esa desigualdad estructural que llevamos sufriendo muchísimos años. Bueno, estamos en el Centro Cultural Mogán que esta tarde acogerá los 5º Premios Mujer Mogán. Tenemos que hablar de este acto. Estamos aquí precisamente para, pues sobre todo promocionarlo. Este año las elegidas han sido las sanitarias de nuestro municipio. Sí, en este caso está presente aquí una compañera que va a ser parte de la representante del ámbito sanitario. Como bien decías, todos los años intentamos de alguna manera conmemorar a determinadas personas que consideramos importantes en el Día de las Mujeres. Y en este caso creemos que la del ámbito sanitario este año ha sido creo que la mejor elección. Llevan dos años sufriendo la presión existente en la parte de sanidad, además de lo que ven todos los días en su trabajo, el cómo tienen que compatibilizar su vida personal. Entonces, mantenerse dos años y creo, y luego los datos lo dará probablemente la compañera, mantenerse dos años, probablemente sin coger una baja. Porque si nos vamos, quieren estar al frente de esta situación que estábamos viviendo todos. La desesperación, me imagino las imágenes que hayan podido ver, desgraciadamente, las personas que se han quedado en el camino. Y tener que llegar a casa, o incluso a veces no poder llegar a casa porque no quiero o tengo miedo a contagiar a los familiares con los que convivo, que pueden ser mayores, que pueden ser mis hijos, la presión que han tenido que vivir probablemente no es comparable con la que hayamos vivido el resto de ciudadanos. ¿Por qué? Porque no estábamos en la primera fila, no estábamos ahí en el día a día recibiendo a una persona que probablemente pudiera tener un contagio de COVID, ¿no? Entonces, es súper complicado. Incluso han recibido muchísima más presión que la que ha podido recibir también la parte social, que también hemos estado. Pero aún así, ellos creo que son merecedoras de este reconocimiento porque han estado en la primera lucha y en la primera fila de la batalla. Y ha sido dura. Y ellos lo podrán decir mejor que yo. Y además, porque yo he estado viendo todos los videos que esta noche vamos a ver aquí con todas las amanejadas y le das para atrás a todo esto y dices, como era esto al principio, ¿eh? ¿Se acuerdan que teníamos que tener una alfombra cuando llegábamos a casa? Que si las manos, que si... El desconocimiento que existía del bicho nos hacía todavía la vida más complicada. Y ellos, el triple, ¿no? Sí, pero si me lo permites destacar, que sobre todo la figura de Carmen Suárez Caballero, que la tenemos aquí presente, que es la coordinadora del municipio de Mogán, del Servicio Canario de Salud. ¡Moganera! Importante decirlo. ¡Moganera! ¡Moganera! ¡Preparada! ¡Médico! Y es mujer. O sea, si nos vamos a los históricos, yo voy a hacer esa apreciación, si nos vamos a los históricos del municipio de Mogán, de quien ha estado en la coordinación sin menospreciar a nadie, oye, tener una mujer, ¡Moganera! Siempre va a tirar para abajo, ¿vale? Y se nota. Y eso se nota en el servicio que se está prestando, en las nuevas infraestructuras que han llegado al municipio de Mogán, en cuanto al Servicio Canario de Salud, y siempre está ahí. Y la coordinación entre la administración local y lo que es el Centro de Salud, en este caso el principal, el Nargueneguín, es totalmente fluida. Por tanto, que también esas cosas hay que ponerlas en valor, porque, vale, mujer. ¡Moganera! ¡Preparada! Y al frente de un cargo directivo importante. Sin duda. Una cuestión. Alcaldesa, Consejala de Igualdad, aparte de otros temas. Por su condición de mujer, ¿han tenido problemas con otros compañeros? No, no. Eso me lo preguntan muchas ocasiones, cuando llegan días como este, si nos vemos algún menosprecio por parte de otros compañeros, alcaldes, no, no. Y, ¿sabes por qué no? No es una cuestión de ser mujer o no. Es una cuestión de ser tú como eres y de posicionarte como eres. Es decir, por tu carácter, por tu forma de ser. Es decir, yo realmente no me veo que tenga que estar en un estadio inferior o superior, cuando me he visto, por ejemplo, con cuatro ministros, con un presidente del gobierno de Canarias, con consejeros del gobierno de Canarias. Es que no se trata de eso. Se trata de lo que tú eres, la seguridad que tú proyectas, la creencia que tú tienes como persona. No es como mujer, como persona. Y eso es lo que te hace que cuando estés con alguien, se puede decir, en una estancia o una administración que representa superior, pues no verte mermada en ese sentido. Yo eso nunca lo he notado. ¿Tiene que ver más con el genio, entonces? Tiene que ver con el genio y la personalidad. Y yo me caracterizo en algunas ocasiones por eso, ¿no? Por eso. Pero eso es bueno. No, no, claro, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, digo, el tema de la inmigración, al guineguín, el muelle de vergüenza, hubiera un momento duro. Y sin embargo, estaba todo el mundo... Pues claro, el día que decidió la alcaldesa mandar la guagua con los inmigrantes para Las Palmas, tuvo que ser un día... Claro, eso fue así. Es decir, uno llama a quien tiene que llamar, que es a la subdelegación del gobierno, y te dicen que eso, lo que yo estoy viendo allí in situ, no es así. Digo, bueno, me estás mintiendo directamente. O sea, me estás mintiendo en mi cara. O sea, yo tengo que proteger a mi población. ¿Y cómo protege a mi población? Como todos ya sabemos. Entonces, yo hice frente. Es que tienes que hacerle frente. Es que tienes que hacerle frente. Y cuando tú ves personajes que están ostentando cargos públicos, tanto mujer como hombre, que no están a la altura de las circunstancias, es cuando tienes que sacar tu genio y ponerlo sobre la mesa y actuar. Y eso es lo que pasó. No pasó. Y lo volveré a hacer una, dos y tres, las veces que sea necesaria, para proteger a mi población. Y eso es lo que se hizo. Sea mujer o sea hombre. Me tocó ser mujer, pues mira. Pero pasó. También le puedo decir que si en mi cargo hubiera estado a lo mejor otra alcaldesa, otro alcalde con unas siglas políticas que están ligadas a otra administración supermunicipal, le puedo asegurar que eso no hubiera ocurrido. ¿Por qué yo hice eso? Porque no tengo a nadie por encima que me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir. Y eso es libertad. Y como libertad como mujer y como libertad de alcaldesa, hice lo que mejor convenía a mi municipio en ese momento. Y así lo dejo. Porque si llego a tener un presidente del gobierno de mi partido o un presidente del gobierno de España de mi partido seguramente que hubiera recibido llamadas para decir, mira, tú calladita ahí y haz lo que nosotros te decimos. Pues no. Porque aún siendo así, con las características que me caracterizo yo, también me hubiera relevado. Porque primero están mis vecinos y después mi partido. Pero el caso ese no fue así. Me imagino eso en su casa, alcaldesa, ¿eh? No, no. Afortunadamente yo tengo una pareja que es totalmente contrapuesto a mí. Por tanto, tenemos el equilibrio. No, pero ¿a qué me refiero? Cuando se habla de feminismo, a veces caemos en el error de decir, hablar de esa palabreja como que algo nos viene de lejos o nos queda un poco lejos. Pero yo creo que el feminismo se demuestra, como ustedes acaban de decir hoy, aquí cada día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las tareas de la casa y todo ese tema. Y yo creo que ahí es donde... Por eso yo valoro mucho lo que estuvimos viendo el martes pasado en el Instituto Narguenegín. Cómo se está educando a la gente joven para cambiar un poco todo ese jeep que venía atrofiado desde hace mucho tiempo. Mira... Y ya yo me callo, vaya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, mientras nosotros hacemos esfuerzos, mientras la comunidad educativa hace esfuerzos, mientras intentamos hacer todos esfuerzos precisamente para romper la brecha de la desigualdad, ¿vale? Los mayores programas que se consumen en este país van en contra de lo que nosotros estamos luchando. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer cuando se gastan millonadas en cosas absurdas? Precisamente en el Ministerio de Igualdad de Podemos, que ahora le van a inyectar 20.000 millones de euros, no sé para qué. Precisamente tendrían que estar trabajando en eso porque de nada vale... Mira, el trabajo de la igualdad se consigue cuando hay un plan real que afecta a todo desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde las familias, desde todos los ámbitos. No vale la pena, es decir, no vamos a conseguir nunca la igualdad cuando parcheamos por aquí y no atajamos por allí. Porque los realities que se celebran en determinadas cadenas internacionales es para decir, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué futuro y qué generación estamos generando? ¿Pero esto qué es? Entonces, al final, el trabajo que está haciendo Tania con su equipo, que se está haciendo desde el Centro de Salud, desde todos los ámbitos del municipio de Mogán, claro que calan, pero calaría mucho más si realmente hubiera un plan de igualdad real y que fuera transversal y eso lo tiene que liderar el gobierno de España. Porque al final nosotros lo que estamos haciendo es poner parches y no estamos llegando a lo que es realmente la igualdad. Porque una igualdad es que se invierta en centros sociosanitarios para que la mujer pueda trabajar y la persona dependiente pueda estar segura y con un tratamiento y una atención cualificada para ello. Igualdad es que el gobierno de Canarias todavía no ha llevado a cabo, y que se están poniendo las pilas ahora, en llevar a cabo escuelas infantiles de cero a tres años para que las mamás puedan trabajar y los niños puedan estar en las escuelas infantiles. Que por cierto, Mogán es uno de los municipios abanderados en esa cuestión. Es decir, igualdad es que no existan esos realities en las cadenas nacionales que lo consumen millones de españoles. Igualdad es que en las redes sociales hay algún filtro que no se pueda proyectar lo que vemos a veces en los TikTok, en no sé qué y en Instagram y demás. Porque al final es lo que consumen los jóvenes y es lo que consumen los niños pequeños. Las series que se proyectan en las televisiones. Es decir, por tanto, tendríamos que tener un plan de igualdad real para cambiar las generaciones que vienen. Con lo que estamos haciendo estamos fracasando, independientemente de los esfuerzos que hagamos desde las diferentes administraciones. Por tanto, ¿qué les digo? Que todo esto es falso. Es falso. Porque al final es lo que acabo de comentar. Es decir, si no lo hacemos de forma transversal y con un criterio único y real, invertir en lo que hay que invertir, esta igualdad no la conseguiremos nunca. Y ya me caí. Para la Consejer de Igualdad, la sonrisa también a veces ha estado buena hablando de todos estos temas que son muy serios, pero que también en el municipio, Tania, ¿a qué nivel estamos de lo que te gustaría que estuviera ahora mismo homogán? Siguen insistiendo porque todos van lanzados víctimas de violencia, aunque no lo palpemos. Estamos hablando que la violencia no es solo física. Hay muchas cosas detrás. Yo creo que, enlazando un poco la pregunta que lanzaste antes, en primer lugar, la palabra feminismo, hay algunos que les ha interesado tergiversar la palabra feminismo y consideran el feminismo un extremo de supremacía, de que en las mujeres ahora queremos pisar a los hombres, y es todo lo contrario. Es derechos entre hombres y mujeres. Estamos hablando de igualdad, no que nadie esté en contra de nadie. Claro, pero la gente lo ha tergiversado, y entonces está calando a cuando tú te defines como feminista, poco menos que vamos en contra del hombre, y es todo lo contrario. Pero hay gente que ha decidido tergiversarlo y ha ido calando eso incluso en la parte joven, desgraciadamente. Pero todavía sigue existiendo un grave problema del control, de lo que hace su pareja, aquella persona con la que me estoy uniendo, dónde vas, dónde no vas. El WhatsApp es un problema. El WhatsApp es un problema a día de hoy, en la juventud, en los adultos y en todo. La misma música. La misma música, exacto. ¿Con qué nos encontramos a día de hoy? A día de hoy lo que pasa es que todavía tenemos que estar lanzando mensajes a esas mujeres que desgraciadamente no pueden dar un paso más allá. No pueden dar un paso más allá porque desgraciadamente por las circunstancias de la vida siguen dependiendo del sueldo del marido. No pueden acceder a un alquiler solas, porque no se puede pagar un alquiler sola con un sueldo. Prácticamente hacer la compra más pagar mi, en caso de que tengas casa más pagar mi hipoteca, pues tampoco puedo, porque yo les voy a poner un ejemplo. Ir a comprarse una casa hoy en día a una persona sola, y en este caso voy a hablar de una persona joven. No puede. Es que no puede. Entonces, ¿eso qué está generando? Que las mujeres, aunque quieran salir hacia adelante solas, desgraciadamente no se puede, porque la realidad es otra. Entonces te encuentras en muchas de las atenciones a personas a las que tienes que animar y ayudar a ver si haciendo un caje de bolillos con las administraciones públicas, con las pocas ayudas que puedas asistir, para que dejes el paso en este caso, si estás sufriendo violencia. O, aunque no estés sufriendo violencia, se ha acabado el amor en una pareja. No te puedes ir. Pero no te puedes ir, porque me voy, pero no sé a dónde, porque a ver cómo afronto yo la vida con mi hijo o con mi hija, o incluso sola, para afrontar los pagos de lo que tengo. O me vuelvo con mis padres, en caso de tener la oportunidad de volver con mis padres, pero estoy dando 20.000 pasos atrás, porque una persona cuando dice independiza, volver atrás es muy duro. Entonces, eso también te lo encuentras. Y eso es lo que estamos viviendo, pero no lo vivimos solo en Moab, se están viviendo en muchas partes. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero bastantes. Lo que eso no se habla, porque no es lo que a lo mejor lo ves en el día a día, pero no es algo que se lleva a un debate. No es algo que... No es algo transversal, porque a veces hablamos sin ver todo. Es decir, hay un problema con el empoderamiento de la mujer, pero es que tengo un problema con la vivienda, pero es que tengo un problema también con la cesta de la compra que es cada. Pero es que tengo un problema, que es que la escuela infantil no se adapta a mi horario. Es decir, tengo miles de problemas. Yo soy el centro de todos los problemas. Y cuando quiero avanzar, si no me encuentro ese problema, me encuentro el otro. Y entonces, al final, estamos metidos en un círculo vicioso, en el que nos va a costar muchísimo salir, porque tenemos que mejorar muchísimos aspectos en la vida de nosotros. Pues vamos acabando esta primera parte del programa. Les agradecemos a las dos, tanto a Tania como a la alcaldesa, sin duda. Podríamos estar aquí hasta la hora del... Hombre, yo creo que el mensaje que ha lanzado en Alia es clarísimo. Yo creo que es el primordial, el que yo creo que todos debemos de hacer, porque, claro, intentar alcanzar la igualdad cuando, por otro lado, nos ponen piedras en las ruedas con todo lo que está pasando. Hablas de redes sociales, hablamos de todo. Los que somos padres hoy... Y lo que hemos hablado ahora, el enemigo de la mujer no es el hombre. Sí, sí, sí. El enemigo de la mujer es el sinvergüenza. Ya. Pero para alcanzar la igualdad está claro que tenemos muchísimas dificultades y no se están poniendo todo de acuerdo. Eso está bastante claro y está quedando meridianamente claro con todas las decisiones que se siguen tomando, porque como decía Tania, uno toma una decisión, pero resulta que no se une con el que manda en la otra disciplina y así es verdaderamente imposible. Así que, bueno, en fin. No vamos a acabar con un tono negativo, vamos a hacerlo con el positivo, porque este tipo de jornadas deben servir para ello, pero bueno, la realidad está ahí. Bueno, el tono positivo es que mientras nosotros estemos aquí en cargos públicos donde podamos alzar la voz y hacerle ver a la población y a otros la necesidad de que esto tiene que encaminarse por otro lado. Es decir, no podemos seguir años a años celebrando, conmemorando este día y que no se vean pasos y realidades que digas tú, oye, pues ha merecido la pena salir a las calles con una pancarta porque hemos conseguido el año siguiente propuestas. Eso es como tiene que ser desde mi punto de vista. Alcaldesa, una día bueno. Tania Alonso, Consejera de Servicios Sociales. Muchísimas gracias a la to. Muchas gracias a ustedes. Esta tarde la vemos también en los quintos premios Mujer Mogán. Más guapa. Sí. Gregorio, vamos a continuar y lo vamos a hacer, bueno, con una pequeña muestra de las que hoy van a ser homenajeadas en la tarde de hoy. Ellas son simplemente una representación del personal sanitario de nuestro municipio. Con este pequeño vídeo vamos a continuar porque a la vuelta va a estar con nosotros la directora de la Zona Básica de Salud de Mogán, Carmen Suárez. Música 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 12 de la mañana, 25 minutos. Aquí seguimos en el Centro Cultural El Mogán. Esto es Mogán a diario, hoy haciendo programa, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoraba este pasado 8 de marzo, pero es que esta tarde, volvamos a repetir, aquí se van a vivir los quintos premios Mujer Mogán. Marga Macía, compañera, ¿qué tal? Muy buena. Pues muy buena, muy buena y muy sorprendida porque aquí lo ha acontecido con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y con la concejala de Igualdad. Tania Alonso da mucho para pensar, ¿no crees? Sí, ha dejado muchísimos titulares, esa es la verdad, hablando sobre el trabajo que se realiza desde otras administraciones y que quizás no concuerda mucho con el día a día que al final tenemos que vivir las familias, ¿no? Así que muchísimo que contar. Ahora, si te parece, de los representantes políticos, de las representantes políticas que hemos tenido aquí en Mogán a diario, vamos a dar paso a una entrevista que creo, con una persona que creo que muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos en Mogán a diario. Bueno, has hablado mucho en las últimas semanas. Bueno, yo creo que ella, bueno, ahora me coge el cuello porque no dejo de llamarla, porque por suerte o por desgracia vimos una realidad con el tema del COVID-19 del que ella entiende muchísimo y ya le voy a dar paso a nada más y nada menos a una persona que ustedes seguramente conocen, que le es muy familiar. Por suerte, repito, por desgracia. Tenemos con nosotros a la directora de la Zona Básica de Salud de Mogán, Carmen Suárez. Carmen, bienvenida. Te ha llamado poco, ¿verdad, Carmen? En estas últimas semanas. Bueno, te invitamos a sentarte para hablar sin duda de, bueno, lo primero, ¿cómo estamos? Muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Y segunda, entiendo que, bueno, como representante de la sanidad aquí en el municipio de Mogán, no sé si nerviosa, si orgullosa por lo que hoy va a acontecer en la tarde de hoy aquí. La verdad que un poco nerviosa, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la sombra, en el sistema sanitario y vernos así delante de las cámaras, la verdad que nos pone un poquito nerviosos, pero bien, y contentos. Bueno, Carmen, un poco, cuéntanos, yo sí hablaba antes, Gregorio, de que habíamos visto unos vídeos que hemos elaborado con muchísimo mimo acerca de las diferentes galardonadas del ámbito sanitario que se darán cita esta tarde para recibir esos premios y ese reconocimiento, ¿no? Pero Carmen, un poco, tú estás en representación de todas ellas, cuéntame qué es para ti, y te lo comentaba, creo que te lo comentaban unas compañeras el otro día, y me gustaría que se lo hiciera saber al público, qué es para ti, que te otorguen este reconocimiento a ti y a tus compañeras. Ellas hoy están como flan, están todas muy nerviosas, todas no saben cómo prepararse para venir esta tarde, pero es verdad que cuando Silvia Miranda me llamó para decirnos que Tania nos había propuesto para hacerlas homenajeadas, se los transmití a ellas y todas se pusieron muy contentas. La verdad que llevamos unos años muy duros y el hecho de que nos digan, oye, los están haciendo bien, vamos a hacerlas visibles a la población, eso nos llegó, nos llegó muy adentro. Porque me imagino que no ha sido tarea fácil, bueno, muchos de los que nos están viendo y muchos de los que nos están viendo lo saben, no ha sido tarea fácil. Y voy a hablar de conciliación y quiero aclarar una cosa, se lo preguntaría a un hombre, tanto como una mujer, que esté dentro del ámbito sanitario, ¿cómo ha sido conciliar la vida profesional con la familiar durante las etapas más duras de la COVID, de la pandemia? Nosotros hemos vivido estos dos últimos años, los estamos viviendo y creo que por desgracia nos queda todavía un trecho bastante duro que continuar. A nivel familiar, hablo en primera persona y creo que hablo en nombre de todas y todos los compañeros que trabajamos a nivel sanitario, ha sido muy duro, sobre todo el principio, el primer año, sobre todo los primeros meses por el desconocimiento, el enfrentarnos, permítanme que le llame ese bicho, ¿sabes? A un bicho invisible. Porque lo es. Exacto. Desconocido, que nos obligaba a estar todo el día leyendo, buscando artículos, no había nada. Todas las estrategias que se han ido haciendo, me refiero a estrategias del sistema interterritorial, del Sistema Nacional de Salud, igual que el Ministerio de Sanidad, elaborando los diferentes protocolos, nos han obligado a estar continuamente leyendo, informándonos y a pesar de eso, el llegar a casa con el miedo de poder contagiar al que tenías al lado, a tus padres, el no poder sentarte en la mesa o simplemente estrecharle un abrazo, esos han sido momentos de irnos a la cama a llorar, ¿sabes? Por la impotencia que sentías. Si nos vamos al inicio de todo esto, yo cuando, bueno, cuando nos enterábamos de que este año estos premios iban a ser dirigidos al personal sanitario de nuestro municipio, recuerdo bien cuando empezó esto, allá por el marzo de 2020. Hay que decir que Mogam, en el inicio de esta situación fue, no sé por qué razón, de forma aleatoria, uno de los municipios que menos nos afectó en cuanto a número de casos. Y recuerdo aquello de aquellos primeros casos que tuvimos, que llegaban al centro de salud, recuerdo cómo la gente se alarmaba, no, porque según contaban había algún tipo de caso en el centro, había llegado, la población aquello fue como, oye, ha llegado el fin, ¿no? ¿Cómo fue vivir eso? Que en la calle se estuviera diciendo, oye, que en el centro ha entrado un caso y no lo quieren decir, porque se llegó, recuerdo perfectamente, que se llegó a decir, bueno, que no nos quieren decir la verdad de lo que pasa. Efectivamente, recuerdo, ahora lo miramos hacia atrás y lo vemos como un caso anecdótico y gracioso, pero recuerdo que un día por la mañana llegamos al centro y se había ocurrido un rumor en el sector del taxi de que había un caso positivo en el municipio. Aquella fue una de las mejores guardias que hubo en el centro de salud de Arguineín, que precisamente no se caracteriza por ser guardias buenas, pero no fue nadie el centro de salud. O sea, fue tanto el miedo que generó en la población que nadie acudió al centro. Y no era así, es decir, habían casos sospechosos que en ese momento no contábamos con los test para diagnosticarlo. Los teníamos que aislar y ya está, pero ocultar, de verdad, que poco ocultamos. Ya has visto en estos últimos años lo que, vamos, desde la información que vivimos y que trabajamos a diario. Fue duro, ¿no? El que dijeran que ustedes, pues, poco menos estaban ocultando un poco la realidad. Exacto, exacto, fue muy duro. Pero luego, con el paso del tiempo, la gente ya se va adaptando y decíamos, oye, pues mira, igual nos vendría bien que de vez en cuando dijeran, oye, que hay un caso, para que la gente no se quedaran en casa, pero bueno, para descansar. Es curioso, Carmen, porque por un lado sucedían, no solamente en este municipio, yo soy de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, y sucedía, doy fe de que sucedían en otros municipios, pero por otro lado, a las siete de la tarde todo el mundo cogía, se iba a las terrazas, los balcones, las ventanas y los aplaudían y luego lo que hicieron por la noche era una cosa bien distinta a aquello que proclamaban y grababan en redes sociales acerca de, bueno, vamos a apoyarles y demás. Y me imagino que mucho desencanto en el desempeño de la tarea diaria, viendo que la gente no ponía nada de su parte y no se cuidaba. Y digo, la gente no voy a generalizar, parte de la gente. No, hay mucha gente que sí lo han bebido, sobre todo las personas mayores, que desde un inicio se valoraron como los más vulnerables. Esa gente, la verdad, que se ha mantenido, ha intentado hacer un buen aislamiento y demás. Por desgracia, cuando nos sentimos inmunes a algo, pues no hacemos caso de las recomendaciones. Y en este caso, el sector más joven de la población es el que está intentando vivir, porque el mundo se, vamos, hay que vivir, porque si no, no, o sea, ellos no ven un futuro con los familiares y demás. Y me abogo a las pérdidas que hemos tenido de pacientes COVID mayores, que por las circunstancias de la vida se han tenido que ir, en unas circunstancias en las que no han podido estar acompañados con sus familiares y demás. Y es verdad que lo vive el que está más cercano, pero ya el nieto, el bisnieto es como, bueno, se ha muerto porque es mayor y ya está. ¿Claro en el momento más duro que recuerdas durante la etapa más dura de la pandemia? Han sido muchos, ¿sabes? Catalogar uno solo es complicado, sobre todo el inicio. El inicio y esta sexta ola, que seguimos sin terminar de descender, que a pesar de que a nivel nacional se dice, estamos disminuyendo la incidencia, está disminuyendo, en Mogán seguimos estancados, o sea, seguimos teniendo casos diarios. De hecho, la semana pasada parecía que estábamos bajando, bajando y de repente, uff, empezamos a subir y estamos bajando, pero muy, muy, muy despacito, a caso de 8 o 10 casos diarios, pero no terminamos de descender, no conseguimos bajar de los 130 positivos activos. Es verdad que cada vez es más complicado porque en esta sexta ola bastantes compañeros sanitarios han contagiado, pero no solo a nivel de Mogán, sino de toda la isla y ha sido muy complicado sustituir a esas personas. Entonces, el resto que estábamos ahí hemos tenido que coordinar para que todo estuviera al día, vamos, que todo se pueda seguir haciendo y eso ha sido muy complicado también. Tener a un sanitario en casa es complicado, pero no lo hablo, antes hablabas de ti y con respecto a tu familia, ahora hablemos de tu familia con respecto a ti, ¿cómo lo han llevado? Yo eternamente agradecida porque yo, lo que decía Onali antes de que hay que creer en uno mismo, ser firme para poder seguir adelante, yo creo que eso me ha ayudado a mí también a lo largo de mi carrera, el sentirme que no soy inferior a nadie y que tengo unos objetivos a los que voy a intentar alcanzar y ahí sí voy. Soy así en el trabajo y soy así a nivel familiar. En mi casa se almuerza y todo el mundo se pone una mascarilla FFP2, ¿sabes? Mi madre está ahí, por desgracia ya no tengo a mi padre, mi madre está ahí y si no la protegemos no la tenemos. Entonces, hasta los bisnietos cuando vienen a casa al lado de abuela no se puede estar sin mascarilla y los niños se ponen su mascarilla y tienen cuatro y cinco años y la de dos añitos también. Ellos, es verdad que supongo que para ellos ha sido complicado sobre todo porque les transmito o han vivido de mí la desesperación y la angustia de estos dos años, pero ya se ponen su mascarilla y lo viven como algo normal, como algo del día a día. Es asombroso, Alejandro me imagino que estarás conmigo en esto, con la capacidad del ser humano para adaptarse. Es increíble. Carmen, yo de 24 horas te puedo decir que paso sin mascarilla en los trayectos de coche y cuando no me quedo con mi madre, que me quedo en casa, me quito la mascarilla. El resto del tiempo estoy con mi mascarilla y para mí es una parte más. Sí, es que parece que te sientas hasta raro, te sientas hasta raro. Yo estaba pensando estos días que tuve que llevar a mi hijo al centro de salud por un pequeño inconveniente y pensaba en eso, ¿no? Yo creo que en este caso para ustedes, para los sanitarios y las sanitarias, la mascarilla ha llegado para quedarse, esté o no, ella en pandemia, ¿no? Yo creo que esa decisión, que no sé si se habrá tomado ya, será así. No se ha tomado, pero es verdad que previo a esta pandemia nosotros disponíamos de mascarillas que es verdad que se te aconsejaban utilizar en determinados casos, casos respiratorios y demás, pero como no estábamos acostumbrados a llevarla, era como algo que no llevábamos. Pero es verdad que ahora, cuando viene un caso que te dice, está con mocos todo el mundo, aparte de que en el centro se trabaja con mascarilla, pues todo el mundo se pone su FFP2 si tenían quirúrgica, utilizan su mampara, se ponen su EPI, la verdad es que sí. Oye, que no te hemos preguntado, ¿cómo ha cogido el resto del personal el que hoy estos premios sean para todas ellas? Ustedes son una representación de todo el colectivo, de todas las que trabajan, que no sé si tienes el número, ¿cuántas mujeres trabajan en Mogán, en los distintos centros de salud? Bueno, a ver, tendría que mirarlo, la mayoría... Un número bastante alto. Sí, bastante alto, si somos unos 60, pues por lo menos la mitad, un poquito más, somos mujeres. ¿Cómo lo han acogido? Lo han acogido muy bien y de hecho, yo no he escuchado los vídeos de mis compañeras, pero creo que todas decimos lo mismo, esto es un reconocimiento general para todos, no solo para nosotras, porque de verdad que el sufrimiento y la angustia que hemos pasado en estos años lo hemos vivido todos. Carmen, bueno, yo creo que ando en representación de todos los que hacemos posible esta televisión, Radio Televisión Mogán. Si te damos en representación también un poco de los ciudadanos que tienen al bien vernos, vernos, las gracias, las gracias a ti, a las extensivas, a tus compañeras, por cuidar de nosotros, por estar ahí cuando nadie más pudo estar, te damos las gracias. Yo creo que es extensible a Alejandro y a nuestros compañeros también que están detrás de las cámaras. Carmen, estamos hablando mucho de COVID, pero ¿cómo se lleva lo de ser mujer? Ya que estamos en esta jornada en un gremio en el que yo creo que son más mujeres que hombres, ¿no? En ese momento. Cuando yo empecé, decidí a estudiar medicina, es verdad que estábamos en la balanza, casi que había más chicos que chicas, pero es verdad que el predominio ahora a nivel de medicina, por lo menos, es mucho más de mujeres que de hombres. Yo, sinceramente, yo nunca había pensado estar en un puesto de gestión, se me ofreció, lo acepté y es verdad que me gusta la gestión y tienes oportunidad de hacer y de acercar cosas al municipio y, de hecho, hemos mejorado muchísimo. Hemos acercado ecografía, retinografía, espirometría, hemos acercado muchas cosas al municipio y jamás me he sentido inferior, como decía antes Onalia, jamás me he sentido inferior cuando voy a una reunión a la gerencia de atención primaria, porque, de hecho, el gerente apoya y, vamos, nos trata exactamente igual a hombres y mujeres. Hombre, te diría lo último, que ya que estamos aquí y que a veces te tenemos pocas veces, que reivindiques algo que necesite la zona básica de salud de Mogán o la zona básica en general, porque es verdad que se habla mucho de atención primaria, se llenan la boca que hay que reforzarla, pero ustedes siguen ahí levantando la mano y esas reivindicaciones al final se quedan en sacorotos. Y no se traducen en la realidad diaria. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el centro de salud de Arequineín, es grande, es bonito, pero se queda pequeño, necesitamos más salas, necesitamos que haya más personal. Es verdad que el personal es el que hay y no hay más, pero sí necesitamos que el centro sea grande, que podamos tener más salas donde poder traer, acercar más cosas, acercar radiografía a la población, que la población no se tenga que desplazar, que pueda contar con nosotros, que podamos tener centros de fisioterapia, centros para que puedan hacer rehabilitación en el municipio, estar más, o sea, traerle a la población todo aquello que necesite y no tenga que desplazarse a otro municipio. Y eso se habla en infraestructuras y en dinero. Ojalá que lleguen a buen puerto, porque yo creo que reforzando la atención primaria se arreglarían muchos de los problemas que hoy día tiene la sanidad pública. Nosotros vivimos con la población desde que nace, todo su proyecto, tienen sus hijos, sus nietos y los acompañamos durante toda la vida. Yo no en menosprecio para nada el resto de especialidades, ellos nos ven de forma puntual cuando nos necesitan en los centros de especialidades o en el hospital, pero es verdad que nosotros vivimos el previo de la enfermedad, el proyecto de la enfermedad y el pojo enfermo, es decir, el paciente se va y queda un duelo, ese duelo, estamos nosotros al lado de ello. O sea, la atención primaria previene, pero también acompaña durante toda la vida. Una cosa, sí, tenía una cosilla ya para terminar, sé que me enrollo muchísimo, pero ya sabes, siento cierta devoción por la sanidad, por aquellas personas que están detrás defendiendo en trincheras el sistema sanitario, sobre todo, y aprovechando que estamos conmemorando a la mujer en sí, en temas de violencia, deberías, eres partidaria de que la atención primaria tuviera al menos un departamento de psicología para atender a esas víctimas en primera instancia. Disculpa por esta pregunta, pero es que la tenía y te la tenía que hacer. Pero hablas de violencia a nivel de las mujeres trabajadoras del centro de salud, no, 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 a nivel general. Hablas de mujeres que a lo mejor han padecido violencia de género y que van allí para ser atendidas, si hay una asistencia psicológica. No, 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 tenemos una unidad de salud mental en vecindario que ve toda la zona sureste de la isla y no tienen ese acceso tan rápido. ¿Tú harías un llamamiento para que fuera, para que formara parte del sistema de atención primaria? Sí, deberíamos tener psicólogos en el propio centro de salud donde se pueda atender una gran parte de la patología, no solo de violencia de género, sino de los problemas que tiene la población. Se podrían resolver con un psicólogo que te ayude a gestionar tus emociones y a gestionar un poco la forma de vivir. Sí, porque las listas te esperan, y con esto ya prometo que termino, las listas te esperan son desesperantes. Son de seis meses, seis meses, o sea, si antes eran de seis meses, ahora son, estamos hablando de un año, una persona que pueda tener cualquier tipo de trastorno o que esté padeciendo violencia de género, por ejemplo, tiene que costeárselo. Efectivamente. Y eso no todo el mundo tiene esa solvencia económica para eso. ¿Haremos un programa sobre esto? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es un defecto que tengo, soy muy curiosa. Y la tenía y la tenía y tenía que lanzarla. Es muy importante que si las mujeres queremos progresar, nos tenemos que formar. No vale el dejar de estudiar y que luego vengan a mantenerme. Hay que currárselo, hay que sentarse, hay que estudiar y hay que formarse, hay que ser algo, hay que ser alguien en la vida. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades. Muchas gracias. A todo el colectivo sanitario. Felicidades y gracias, por supuesto, estamos muy agradecidos. Sí, en eso estamos. Esta tarde, a partir de las 7, en este mismo Centro Cultural, el Mocán, tendrá lugar la entrega de premios a las galardonadas, a las 7 galardonadas, en representación a las sanitarias de aquí, del municipio de Mogán. Muchísimas gracias, Carmen, por atender. Y nosotros que vamos a ir con la segunda actuación de Ailín Pando. Y lo que vamos a hacer, nada, es un pequeño alto. Ya vas a estar con ella para preparar todo y a la vuelta estamos con esa segunda actuación. Volvemos enseguida. Y lo que vamos a hacer, nada, es un pequeño alto. Y lo que vamos a hacer. Seguimos en el Centro Cultural del Mocán y, como lo prometido es deuda, tenemos con nosotros a la señora que está poniendo la melodía a este Mogán a diario. Tenemos a Ailín Pando. Ailín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Cuéntanos, empezaste con un tema, con una canción que la verdad es que me llegó bastante, yo creo que a todos los que nos cuentan bien. Cuéntame, ¿cuál es su título y cómo te inspiraste para poder hacerla? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias primeramente a Televisión Mogán y al municipio por siempre cedernos, y acompañarnos, invitarnos. Este tema es propio, o sea, yo soy cantautora, y este tema se llama Mujer, el que acabáis, que escuchamos antes. Entonces, pues, me inspiré en los cuarenta y tantos años que tengo, de aquí para atrás. Venga, ya. En todo lo que hemos vivido todas, y nada, desde mi perspectiva, lo que la mujer sufre, ¿no? Que nos miran, que nos señalan, que nos exigen, que nos dicen, que para aquí, que para allá. Y al final, la vida es una, y nosotras tenemos que ir siempre hacia adelante, mirarnos y querernos como somos. Es un grito un poquito de amabilidad hacia nosotros mismos, un grito de amor propio, y nada, un regalo. Yo creo que es un regalo para todos. Cuéntame, cuando te inspiraste, ¿qué estabas? Atravesando por un momento, a lo mejor, de, no sé, de inseguridad, o necesitabas reforzarte, porque sé que muchos escritores, muchos cantautores, en momentos delicados, bueno, pues, salen sus mejores canciones, ¿no? Sí. Yo llevo un tiempo calladita, y nos vino la pandemia. Entonces, a partir de la pandemia, ganamos tiempo. Ese tiempo que parece que estaba perdido, pues lo ganamos, escribiendo y sacando a flote todos esos sentimientos y queriendo hablar por aquellas que no pueden. Y así surgió Mujer, y surgió un proyecto que se llama Domina 21, donde tenemos nueve canciones que todas están dedicadas un poquito a cada tema diferente con respecto a la mujer, y a la sociedad, y a la diversidad, en fin. Bueno, y ahora, Ailín, tengo entendido que nos vas a cantar la segunda canción en tu segunda actuación. ¿Qué título tienes? Sí, esta canción se llama Grita. Va de lo que tenemos dentro que nos sacamos. Hay que decir, hay que exteriorizar, hay que gritar a los cuatro vientos lo que sentimos, lo que no queremos hacer, lo que sí queremos hacer, en fin, grita. Bueno, pues con esta canción, con Grita, para que griten ustedes, no se queden nada adentro, griten ustedes, les dejo con Ailín Pando y sus músicos. Adelante, Ailín, cuando quieras. No puedo ser tu hermana, puedo ser tu hija o tu yo. Yo puedo ser la rama que cayó, de tu interior. Yo puedo ser la voz que llevas dentro, escondida por el miedo a que te escuchen. Yo puedo ser, yo puedo ser, aquellos sentimientos, envolvados. Grita, todo aquello que te callas. Las heridas te lastiman y se enferman corazón. Grita a voces que eres mujer, suficiente, independiente, emancipada. ¡Ay! Emancipada. Tú puedes, tú te lo mereces mujer, tú puedes llegar donde tú quieras. Tú puedes ser, tú puedes ser, tú puedes ser, tú puedes ser, lo que tú quieras ser. ¿Cómo dices? Que yo puedo, yo puedo ser, yo puedo ser, yo puedo, yo quiero, yo me lo merezco. Lo que tú quieras lo que tú quieras ser, lo que tú quieras ser, tú puedes llegar a tener, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, solo pisa fuerte, lo que tú quieras ser, lo que tú quieras ser, tú y créetelo. Grita, avanza y ve, que el coro te llama y te dice ve. Poderosa, poderosa, tú eres poderosa, vamos, 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 poderosa. ¿Sí? Poderosa, créetelo, poderosa, lo que tú quieras ser, que nadie te obvia, lo que tú quieras, cortando tus alas a las cosas, que vuelvan tus ganas de vivir. ¿Cómo? Que nadie calle a tu verdad, lo que tú quieras ser, lo que tú quieras. Este viernes 11 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, desde el Centro Cultural El Mocán, Radio Televisión Mogán, te lleva en directo los quintos premios Mujer Mogán. Bueno y continuamos aquí en el Centro Cultural El Mocán, en el pueblo de Mogán, con este Mogán a diario especialmente dedicado a la mujer. Ya saben ustedes que a partir de las 7 de la tarde se llevará a cabo la entrega de premios a las sanitarias a un grupo representativo, a 7 mujeres sanitarias del municipio de Mogán. Pero ahora me encuentro muy muy bien acompañada para hablar de un tema, el feminismo, pero desde otro punto de vista, el punto de vista de nuestros mayores, de aquellas personas que atesoran toda esa experiencia que nosotros heredamos y de las que formamos parte. Bueno, estoy súper bien acompañada. Tenemos a Mili, tenemos a Carmelina, a Catalina y a Pepa, que son las cuatro mujeres que me van a acompañar y de las que vamos a tratar el siguiente tema. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por Mili. Mili, ¿cómo era ser mujer en tu época, ser profesional en tu época? ¿Qué significaba el feminismo en tu época? Bueno, mi experiencia es muy relativa porque yo vengo de una familia de 14 hermanos, entonces allí nos daba igual eso de las chicas y los chicos. Mis padres nos educaron la igualdad. Ahí yo aprendí lo que era en aquella época igualdad. Pero yo veía alrededor mío que nosotros éramos los bichos raros, el de que mi hermano fregara, aunque nosotros no hacíamos cosas en la casa, porque al ser tantos teníamos ayuda. La cocina la llevaba mi abuela y luego tenían dos personas, que unas eran las niñeras, las que tenían las más chicas, y otras ayudaban a lo que es las camas, barrer y todo esto. Pero luego teníamos unas cosas que eran propias nuestras, los zapatos, hay que limpiar los unos cada uno, pero tanto sea chico como chica. La ropa sucia, obligación de ponerla en el cesto, lo que era blanco, lo que era de color. O sea, es que había una disciplina sin ser, porque fuéramos mujer, no hacíamos. Al revés, nosotros las mujeres chanchulleamos a los chicos para que si te limpio los zapatos, tú me vas a hacer un recado o haces lo que tengas que hacer que no me gusta a mí. Pero a mi alrededor, por desgracia, mis amigas desde chiquititas eran hijas de guardias civiles y allí las mujeres tenían que hacer, los chicos podían venir a la hora que quisieran, pero las chicas, lo más tarde eran las nueve de la noche, tenían que estar en su casa. Tenían que aprender el piano o tenían que hacer un... para deletar al hombre. Los hombres no tenían eso que hacer, ¿me entiendes? Que lo he vivido, pero no en primera persona, pero sí porque mi padre siempre que teníamos vacaciones, nos ponían cada uno a hacer una cosa que nos gustara, pero siempre aprendiendo, porque decía que lo mayormente que teníamos que tener la mujer es que no necesitáramos un hombre para ir a cualquier lado. Mi padre era muy adelantado, mis padres en sí. Se le iba a decir muy adelantado para su época, ¿eh? Pero yo he visto... bueno, yo con 20 años me vine a Canarias y bueno, fueron unos choques totales, ¿no? Yo estaba en los consejos escolares y veía, no, yo voy a sacar a mi hija del colegio porque va... ya tiene novio y ¿para qué va a estudiar? O sea, esa cultura lo he tenido y lo he visto mayormente. ¿Estaba sintiendo Carmelina con la cabeza cuando usted estaba diciendo eso? ¿Carmelina también lo vivió de la misma manera? No lo viví, pero lo oye a padre decir. Dice ya, pues, la edad que tiene, necesito una persona que vaya a trabajar. Y el día de mañana, ¿qué trabajo va a tener? ¿Sabes? No pensábamos en el futuro. Y por eso digo a Meli que sí que yo también oí eso. En mi casa, gracias a Dios, nunca lo digo con orgullo y satisfacción, que si no somos hoy referente a una cultura mayor, no fue por culpa de mis padres nuestros. Porque se preocupó por sus cuatro hijos. Y todos éramos iguales, tanto mi hermano como mis tres hermanas, mi mamá para descanse, mi hermana. Éramos... nada, mi padre fue un hombre, no fue machista, no fue feminista, no, ¿sabes? Nada, jamás nos prohibió nada. Nada, como decía Emilia, tú tienes que llegar aquí en Puerto Rico, yo nací aquí en Puerto Rico, antes no había nada, no tenías donde ir. Pero ya cuando fui más mayor, mi hermana, yo me acuerdo una vez que mi padre le dijo a mi hermana, pero mi hija, y usted dice, que viene a todas las tres de la mañana, que la ve alguien y pega al lado y dice, oh, la que me ve, ¿por qué viene también a donde vengo yo? Sí, sí, mi padre dice también, ¿verdad? Pero jamás nos prohibió salir. Jamás, mira que yo con mi novio, ante Jesús, yo los libros y que fuera solo con él, jamás me dijo que solo con él no vayas, no, jamás. ¿Solo bastante anecdótico? Y tenía, yo me conocí, mi marido, 15 años, iba a cumplir 16, y jamás me dijo, me aconsejó, me habló, pero prohibirme, yo creo que mis padres nunca nos prohibieron nada. ¿Y ustedes? Porque yo me estoy quedando un poco asombrada, me esperaba a lo mejor todo lo contrario, todo lo contrario, pero desde mi ignorancia, porque me imagino que también tendrán sus luces y sus sombras, ¿no?, como todo en la vida. ¿Pepa? No, en mi casa fue, mi padre nos inculcó bien la enseñanza, nos obligaba a que estudiáramos, eso sí. De hecho, mi padre fue a la guerra y cargó en toda la guerra, robó un diccionario, y cargó en toda la guerra con aquel diccionario, que en aquel entonces, mi padre decía que él sabía más leer que escribir, porque todo lo que trincaba lo leía. A nosotros le preguntábamos, papá, esa palabra que significa, y él nos decía, vete al mataburro, porque no nos decía lo que significaba la palabra, nos hacía ir al diccionario para que buscáramos el significado de la palabra. Y así nos tuvo siempre todo, cuando éramos pequeños, en el bachillerato, nos hacía ir a buscar las palabras. Nosotros éramos tres hermanas, y nos hizo, nos obligó a estudiar. O sea, nosotros, yo vivía en Guanarteme, primero vivía en San Nicolás, y nos mudamos a Guanarteme. Y con diez años, que era cuando entrábamos al instituto, no había sino dos institutos, en toda la isla no había sino dos institutos, ya yo lo conté una vez. Íbamos de Guanarteme a Las Palmas, al instituto Tomás Morales, que era el de los niños, y el pereja al dos, que era el de las niñas, y ahí íbamos a estudiar. Con diez años, tenía que coger dos guaguas desde Guanarteme hasta Las Palmas para ir a estudiar. Primero fue mi hermana, que es mayor, que hoy tiene 76 años, y mi padre también la obligó a estudiar. Y a mí también. Y yo creo que él no estudió, porque no pudo, pero leer todo lo que leía, todo lo que trincaba lo leía. Y mi madre también sabía leer y escribir, que en aquel entonces era difícil, porque pocas personas se preguntaban que en aquel entonces. En la familia de mi madre eran ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres, de las cuales eran costureras. Cuatro cosían ropa de hombre, dos, perdón, dos cosían ropa de hombre y dos cosían ropa de mujer, porque las que cosían ropa de hombre no les gustaba coser ropa de mujer. Y a mí, yo me acuerdo, chiquitita, es una traba que tengo, yo lo cuento siempre porque es una anécdota, a mí me hace mucha gracia, y a ustedes también le harán más gracia todavía, pero yo me acuerdo, pero de los primeros recuerdos que tengo, yo creo que con tres años, mi madre iba al taller, porque yo recuerdo de contar unas ocho o diez chicas en el taller, porque como antes se hacía toda la ropa, me daban, yo cogía los trapitos del suelo, los recortes de cortar mi día y los alfileres que se cogía al suelo, yo les decía que para yo coser, y me daban un alfiler y me amarraban un hilo, y aquello no pasaba, para yo coser. Y esos son los recuerdos, yo estar siempre entre mujeres, cosiendo, yo siempre he trapicheado con los trapos, haciendo tonterías, con respecto a mi lío, corto algo y hago algo, pero mal cosido, como se suele decir. Siempre he estado, y de hecho cuando yo no encontraba trabajo, cuando terminé de estudiar el bachillerato, mi madre dice, si no encuentras trabajo te vas al taller de tu tía y así terminas de aprender a coser y haces algo y no estás parada y estás haciendo algo. Y de hecho nosotros siempre estuvimos entre mujeres y siempre hicimos algo, en casa de mi madre siempre hubo, estuvimos, las mujeres siempre hicieron algo, las mujeres levantaron, de hecho una de mis tías, fue una anécdota, se mudaron de casa y después al cabo de los años decía, pero si tu tía no tenía con qué pagar la casa, la pagó tu otra tía, que era la costurera, que era soltera y se pasó toda la vida cosiendo y decía, era quien pagó la casa porque era quien tenía dinero de haber estado cosiendo. Me parece, Pepa, Catalina, para usted, ¿qué era ser mujer en aquellos instantes? ¿Qué se respiraba en casa? Bueno, yo digamos que viví un poco distinto de lo que fue esa etapa donde la mujer estaba un poco marginada, digamos, de alguna manera, porque yo desde, yo creo que yo nací rebelde, entonces todo aquello, nací rebelde, ¿verdad? Y a mí si me decían, pues eso no lo puedes hacer porque eres una niña, yo lo hacía. Y así seguí toda mi vida, ha sido una pura rebeldía, una rebeldía a veces silenciosa y demás, pero yo tenía que hacer lo que yo quería. Y me daba igual, o sea, a lo mejor, pues mi madre no era tan estricta, pero a lo mejor mi padre sí decía, no, pueden salir, no pueden estar, me daba igual, quiero decir que, y así yo creo que continúa actualmente, o sea, me da igual y un poco, y si yo quería hacer algo, y yo recuerdo que yo con seis años me planteé, porque como tengo una hermana mayor que no, digamos que le gustaba mucho ser ama de casa, tener hijos, conseguir un marido, y yo decía, ¿y por qué tú quieres eso? Y así fue, o sea, mi hermana siguió esa vida, aunque trabajó también. Y yo lo que quería era una vida independiente, mía, o sea, labrarme una vida para yo no depender de nadie, ser libre, ser muy libre. ¿Echan ustedes, cualquiera de ustedes, ¿echan ustedes de menos algo de aquel entonces? ¿De menos algo de aquel caso de mi padre, que nos puso a todos en el colegio en Las Palmas, imagínate aquí en Puerto Rico, pues casi no había colegio, había colegio pero no había maestra, y a todos nos puso internado, mi hermano Cereciano, nosotros en el colegio internado, y se preocupó que estudiáramos, pero a mí lo que me gustaba es la aguja, el bordar, o sea, y eso es lo que me gustaba a mí. Pero veo un libro, que hoy puedo decir muy orgullosa, que no fue porque mi padre nos puso a trabajar. ¿Eso fue decisión propia? La decisión propia que se preocupó que estudiáramos, pero la culpa es nuestra, ni de mi padre ni de mi madre. Pero todas esas decisiones también es verdad que forman parte de la mujer que es usted hoy en día, ¿no? Sí. Yo lo que pienso, bueno, lo que pienso desde ahora, visto desde lejos, es que muchas veces también a la mujer en sí se le encauzaba así, pero tampoco tenía esa capacidad de decir, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Quiero decir que muchos, si ahora mismo estamos aquí, dicen, es que mi padre me decía que, no, es que yo, por ejemplo, yo sentía como un movimiento interior hacia muchas cosas y entre otras era pues a que yo quería pues salir de lo que veía rutinariamente. De hecho, yo tenía muchísimas amigas y todas a los 14 años me abandonaron. Me abandonaron por sus parejas, por su nada, dejaron de estudiar. Entonces, a lo mejor yo estudié, por ejemplo, estudié en Isabel de España y de Isabel de España, de mi clase, pues hay una o dos que hayan hecho algo así, alguna titulación más superior, que yo no digo que la que no lo haga sea peor, pero a mí siempre me ha gustado como formar, 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 ¿sabes qué? Formar para nosotros poder formar. ¿Sabes qué? La cultura, y no solo a nivel ya de titulación universitaria, sino de otros aspectos que hay en la vida que te abren camino. Y yo, cuando tú decías qué he hecho de menos de aquella época, quizás de aquella época yo lo que he hecho de menos de cuando de cuando estábamos yendo al instituto y demás, es la tranquilidad que teníamos en muchas ocasiones que yo ahora no la tengo con mis hijos. O sea, yo ahora siempre estoy preocupada por a qué hora sale, además, porque hay una cierta inseguridad en tanto en un sitio como en el otro donde estudia. Sí, ahora es muy, muy difícil. Y no porque, no porque sean pequeños, porque mis hijos son grandes, pero es que una, digamos que hay, se respira un ambiente, sí, y que, y que yo tampoco no quiero tenerlos en una burbuja, pero a su vez tampoco quiero que les pase nada, porque evidentemente esto... Es que ahora mismo la inseguridad ciudadana la tenemos, muy afroelto de piel. Exacto. Pasas uno porque sea moreno y ya está, y no pasa nada. Yo era más tranquila, no había tantos follones como otros, yo lo veo, mi hija ya soplanta, está uno con su pareja, mis nietas, pero cuando dice voy a salir, me da miedo por lo que se puede formar. Veo que es algo, es un tema que les une a las cuatro. sí, pero yo pienso como Catalina, pero igual más por el conocimiento que ella tiene, tengan más inseguridades todavía, porque yo pienso que entre más, aunque los hijos son grandes, más piensas, de cuando son pequeños los puedes retener, pero entre más grandes son, más conocimientos tiene, y en el caso de Catalina lo viven más cerca, porque ha vivido todo, los conocimientos como hablaba la doctora Carmen antes y demás y ella. Hombre, hay que reconocer que hay personas que te interrumpan que yo trabajo mucho la noche y la noche es peor. La noche de Mogán te lleva muchas situaciones que vienen de un barrio exactamente que no, que todos sabemos todo fiesta, que es todo fiesta, fiesta, fiesta y que ahí se mueve mucha gente de muchos sitios con mucha cultura y con mucha circunstancia digamos de consumo y demás. Y entonces piensas cuando tus hijos salen lo que puede revertir después en la familia. Efectivamente. ¿Crees que te echan algo en la bebida mientras que vas al baño? Claro, claro. Es mucha inseguridad. Y que además esos casos son mucho más frecuentes de lo que la gente se imagina porque yo he vivido en el día a día circunstancias de este municipio. Lo sé porque a mi hija le pasó. Exacto. A mi hija le pasó porque una noche salió con todos los amigos que son los hijos comunes porque mis hijos, mi hijo sale con el hijo de ella y con la estudió con la doctora o sea que son todos son todos del barrio y mi hija salió mi hija tres años menor y entonces salieron todos juntos porque son una pandilla muy grande y han estudiado todos juntos y son todos del barrio y salió una noche y por la mañana lo clásico de la resaca y venga a vomitar y venga a vomitar y dice mamá que digo eso es un dice no esto no es una resaca mamá yo sé lo que es una resaca y a mí me han tenido que poner algo tiene que haber sido alguien que estuvo conmigo que estaba con mucho interés tómate esto tómate esto tómate esto y era una persona conocida dice mamá esto es algo que me han tenido que poner porque yo no he salido del grupo de personas con las que he salido y me han tenido que haber puesto algo mamá yo sé lo que he bebido yo sé con quién he estado yo sé lo que he hecho esta noche y mamá esto no es normal eso es lo que yo decía a mis hijos a mis nietos si piden una copa no las suelten de las manos claro ni se vayan a bailar con ella porque alguien ese era el miedo qué importante es este mensaje que están lanzando esta señora es que era el miedo que uno tenía que echaran algo en la veridad sí exactamente por ejemplo mi hija cuando sale además de que no bebe por las circunstancias de ella sí pero hoy por hoy en cualquier sitio no bebe alcohol me refiero bebe agua y siempre la mira que esté cerrada que no tague con ella agarradita la mano y es curioso como puede ahora con respecto a nosotros por eso yo eso sí esas cosas se las he hecho de menos porque en la época nuestra bueno yo sí lo vivía yo era de discoteca sí yo también era de todo de discoteca de verbena de verbena y de todo sí 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 cuando llegaba el verano y se acababan las clases ya eso era no 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 yo era toda la semana nosotros los fines de semana sí íbamos al baile toda la semana si era yo todavía hoy el grupo de whatsapp que tengo son los amigos con los que salía de joven y ahora ahora no porque está la pandemia pero yo nos reuníamos antes de la pandemia a lo mejor cada dos o tres meses nos reuníamos todos en la casa de uno que tenía la casa mayor y tal pues nos reuníamos 30 o 40 personas que son los que detectamos en el grupo de whatsapp que eran los que nos reuníamos de jóvenes hoy más porque de jóvenes éramos menos pero hoy claro con sus respectivas parejas y todavía nos seguimos comunicando y seguimos no salimos porque no podemos pero todavía nos seguimos comunicando que era lo que ella echaba de menos de las amistades antiguas tú Catalina era lo que decías de tus amistades antiguas era otra historia yo la sigo teniendo sí no no por favor claro el problema es que yo he ido como evolucionando por partes porque me he quedado ahí como yo sola en en star by no como yo sola en lo que yo quería conseguir quiero decir que no de aquella época no tantas personas de mi de mi clase por ejemplo ya siguieron la carrera universitaria entonces ya cuando te metes ya en la universidad ya otros amigos después te metes en a trabajar otros amigos y así pues yo tengo grupos de amigos de todas de todas las etapas si si no les importa a mil quería decir algo yo quería comentar que prácticamente ahora mismito las cuatro que estamos aquí aunque somos revoltosas y siempre estamos en en todos los fregados porque hemos estado en este pueblo yo creo que hemos crecido en este pueblo ayudando de una manera o de otra pero se está viendo yo ayer fui a un curso de por la mujer a gente que tiene 40 años 35 y las veo que están muy perdidas como mujer entonces muy importante oigan muy bien esto que está diciendo yo creo que que es un trabajo no solo de los especialistas yo por ejemplo mi hobby es dar clase de costura y y doy clase y me veo a mucha gente como bueno yo voy a dar una anécdota hace antes de la pandemia estaba dando clase a una chica y a los dos meses viene el marido y me dijo mire le voy a quitar a mi mujer de venir a clase digo si no le gustan las clases y nada no no porque es que está aprendiendo mucho ahora me está obligando a quitar la ropa del suelo del baño y ponerla en una cesta madre mía en pleno siglo XXI lo que tiene que oír eso es lo que tienen que oír y todavía lo hay señora ayer ayer mismo confirmé que hay las clásicas que no lo saben pero sumisas porque sí a un hombre pues les voy a decir una cosa a mí yo estaría con ustedes me pasaría el día con ustedes hablando porque estoy segura que te suena una de anécdotas y nos pueden dar una de las elecciones de vida inconmensurables me gustaría emplazarlas para cualquier otro día que no me maten pero es que es muy interesante aquellos que están compartiendo con nosotros especialmente en un día en el que en el que se premia pues la labor de las sanitarias aquí de de mogán con motivo del día de la mujer en esta semana en la que se han repetido diferentes actividades y actos en conmemoración de las mismas yo les doy las gracias las gracias en nombre de todo el equipo de mogana diario y mis propias por haber estado con nosotros espero que no sea la última vez que nos reunimos pero ahora si me permiten la despido les doy las gracias gracias a ustedes no saben lo que se aprende no saben ustedes lo que se aprende al lado de mujeres como ellas bueno pues seguimos con nuestro programa mogana diario ya encaramos la recta final del mismo pero esta vez lo hacemos en breves instantes con hablando de feminismo pero con una óptica diferente que opinan los hombres de las mujeres del feminismo les dejo y unos segunditos estamos de vuelta hasta entonces este viernes 11 de marzo a partir de las 7 de la tarde desde el centro cultural El Mocán radiotelevisión Mogán te lleva en directo los quintos premios Mujer Mogán continuamos en directo aquí en Mogán a diario en este viernes 11 de marzo aquí en el centro cultural El Mocán afrontando ya los últimos minutos de nuestro programa y que va a dar pie eso sí se los recordamos también en este momento a los quintos premios Mujer Mogán que retransmitimos también en directo esta tarde a partir de las 7 y no podíamos acabar el programa compañero Gregorio sin hablar desde la otra perspectiva hemos disfrutado de todo lo que nos han contado las mujeres de nuestro municipio y ahora pues la perspectiva desde el otro lado con hombres del municipio sí, lo que pasa que yo sigo pensando que aquí falta representación yo no sé si ha fallado Carmelo si han fallado los hombres de este municipio o que les da miedo hablar de los hombres de este municipio no fallan nunca 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 ya te explicaré pero no fallan nunca vamos a hablar de feminismo Carmelo ¿a qué te suena? mira de entrada algo que puede tener polémica yo no creo en el Día Internacional de la Mujer porque para mí como hombre el Día Internacional de la Mujer es desde el 1 de enero al 31 de diciembre eso lo escuchaste antes al principio y ahora lo salgas allí no, no, no y lo voy a decir siempre lo voy a decir siempre vivimos otra época de cómo se le trataba a la mujer a la mujer siempre se le ha tratado bien el hombre de bien el hombre serio perdón el hombre de bien el hombre serio siempre ha tratado bien a la mujer en los años 40 50 se vivió de otra manera porque las mujeres tenían que trabajar de sol a sol tenían que trabajar en los tomateros hoy en día no la vida ha cambiado las mujeres tienen más oportunidades las mujeres pueden estudiar más las mujeres tienen más acceso a las universidades pero las mujeres siempre han sido respetadas de una manera de otra las mujeres siempre se respetan por eso digo el día internacional de la mujer muy bien pero eso salía a las calles reivindicando y saliendo que los hombres son unos sogros no abéis las aislas abéis las aislas pero yo lo que te digo es que he visto en las reivindicaciones que las mujeres salen a la calle poco menos que los hombres todos el 99,99% estamos con ametralladoras matando a las mujeres los hombres son estos los hombres son los otros los hombres también hay gente buena los recintos bueno yo de la mujer puedo decir soy hijo de una mujer hermano de tres hermanas y cuatro hermanos cinco hormigos y tengo una mujer una hija dos nietas y un hijo en mi casa nunca jamás nunca jamás en mi evidencia ni en mi familia nunca jamás vimos discriminación me hacía la mujer mi madre era una señora trabajadora hacía de todo le gustaba servir de hecho fue la partera de todo el barrio y de todo todo el barranco alguien ahí yo me crié siendo el más pequeño de la familia entre hermanos entre prima y siempre jamás ahora bien a mí me educaron el respeto hacía no solo a los hermanos sino el respeto hacía a la mujer a la hermana a la prima aunque yo fui a la escuela que no lo compartía a la derecha a la niña y a la izquierda a los niños yo cuando jugaba siempre jugaba más con mis primas que con los amigos siempre pero con un respeto y siempre me enseñaron a respetar como eso que es lo que he hecho de menos no solo en las personas en general sino también en esta tertulia en la tertulia que he escuchado yo no he visto o no escuché nunca la educación del hijo del varón como ser humano y como persona tanto la hembra como el varón lo que no puede haber una discriminación total en la educación de hombre y mujer como persona si hablo de madre o sea de mujer como madre yo pienso y pienso no y debe ser la educación en la casa igual a la mujer que al hombre al niño que la niña el mismo respeto la misma educación yo se fregar un plato yo se barré yo se barré porque mi madre y mis hermanas unas trabajaban y otras pero los iba educando con mucha astucia como decíamos nosotros yo creo que aquí la cuestión no es si sabemos o no sabemos la cuestión aquí es lo hacemos o no lo hacemos compartimos las tareas de la casa o no las compartimos planchamos o no planchamos vamos a llevar a los chiquillos al colegio o no vamos a llevar a los chiquillos al colegio la cuestión es esa saber yo creo que saber sabe todo el mundo en los años 40 50 no se veía bien que un hombre fuera a lavar los platos por eso te estoy hablando de esa época no se veía bien que era un te decía que era un gualdana te decía que era un gualdana tú le decías a los amigos cuando no mi madre me dijo que hiciera la cama o mi madre me dijo que fregara o mi madre dice ah tú eres un por eso te digo que ha evolucionado a bien pero ahora lo hacemos pero no eran todas las nuevas generaciones no me quieren contestar te lo vamos a 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 contestar perdona me haces la pregunta a mí si claro mira jamás desde te lo dije desde que era un niño estoy educado a que tengo que hacer todo a mí nunca jamás nunca jamás cuando mi mujer ha tenido mis hijos a mi casa no tuvo que venir nadie ninguna mujer es lo que quiero decirte yo sé hacerlo yo la hacía de comer la ayudaba mi mujer se operó de una cadera estuvo los meses que estuvo a mi casa no tuvo que venir una criada como se suele decir a mí me a la cama ni friega un plato ni hacer de comer te digo era otra generación si me lo hubieran puesto en esa época lo hubiera hecho pero nunca o sea no me crié a la generación actual ven normal ahora se casa una pareja de gente joven ven normal que se compartan las tareas de la casa por supuesto la vida ha evolucionado es que ya la mujer sale mucho más a trabajar aunque la mujer el trabajo de la mujer antes era los peores trabajos ir a los tomateros trabajar en las plataneras trabajar cogiendo tomates eso era pero ahora no hoy la mujer tiene siempre ha tenido el mismo derecho que el hombre ¿cómo era eso en el sur en esta zona que es lo que dices tú mucho trabajo en tierra ¿cómo era la vida de una mujer? yo te hablo por mi madre mi madre nosotros éramos tres hijos ella se le murió uno quedábamos dos y mi madre se levantaba a las seis de la mañana le preparaba la comida a mi padre porque mi padre trabajaba en un camión y trabajaba en la panadería tenía dos trabajos se levantaba a las seis de la mañana me echaba debajo del brazo mi hermano caminando se echaba al sexto a cuesta la comida y ahí estábamos nosotros a mí me metían en una caja de tomates una caja de coñado me metía ahí estaba yo todo el día mi madre se metía en los tomateros cuando amanecía con la tarot que podía hacer y se ponía a amarrar tomateros todos los días o a coger tomates todos los días llegaba por la tarde a la casa y yo no te digo mi padre llegaba se sentaba estaba cansado sí mi padre llegaba pero mi padre nunca hizo una cama oye y no me van a decir este tío no mi padre nunca hizo una cama pero era lo que estaba acostumbrado del padre de él y yo estaba yo estaba acostumbrado de lo que hacía mi madre porque mi madre nunca me dijo a la cama o nunca me dijo fría al suelo nunca me lo dijo aquí la cuestión sería la evolución que ha tenido todo este tema lo ven como positivo o negativo yo lo veo positivo lo único que veo hecho de menos es el respeto el respeto que pasa con la educación del hablamos mucho de la mujer donde está el problema si el problema está en el hombre o en el macho o en el niño hay que educarlo hay que adiestrarlo hay que decirle al hombre al hombre que realmente es agresivo o lo que sea por naturaleza o por o porque se considere macho como la naturaleza así es pero somos seres humanos somos personas no somos animales entonces que hay que hacer educar y como se educa desde que nace crece desde que nace crece se educa en la casa no en el colegio el colegio se adquiere cultura pero la educación está en la casa desde pequeño es que eso si tu hermana si tiene hermanos o hermanas si tiene hermanas la hermana friega él también tiene que friegar si ella recoge la cama él tiene que recoger la cama yo tengo dos hijos y perdona tengo dos hijos mi hija yo creo que ha recorrido toda Europa y parte de América ella ha tenido siempre su libertad siempre ella se buscó su trabajo ella estudió no estudió más porque no quiso mi hijo no estudió más porque no quiso pero ellos han tenido su libertad y el respeto el respeto él tiene que respetar a la mujer como a la hermana como mujer que es distinto al sexo pero lo que es condición de trabajo eso tiene que ser igual pero estamos de acuerdo que eso no es lo habitual que eso no es la gran mayoría sino que son excepciones entonces lo que estamos hablando lo que estamos hablando es como como hablamos del país hay tres cosas primordiales ¿en qué sentido? lo que hablamos antes de la sanidad la sanidad es lo mejor que puede tener un país cualquier país del mundo ¿en qué? nacemos y morimos con necesidad de sanidad segundo tengo dos cosas no sé si me voy por la seguridad o me voy por la educación pero creo que me voy por la seguridad la seguridad es la libertad lo que decían alguna vez que se tiene miedo por la noche que se tiene miedo yo viví en una época quizás no era la buena pero había una parte de seguridad que sí podías ir por la calle a cualquier hora del día a cualquier hora de la noche yo creo que eso se está perdiendo y se está perdiendo desde el ser humano o sea desde la familia el respeto y la seguridad porque tú puedes ir tú eres libre si estamos en un estado de derecho es para ir libre por cualquier momento cualquier sitio cualquier hora sea hombre o mujer o niño el respeto el respeto viene de la educación una de las cosas que más se habla es de la agresión física a las mujeres ¿ustedes cómo lo ven? mira desgraciadamente eso es una lastra que llevamos se ha ido corrigiendo y yo opino yo eso es una opinión particular el problema es cuando le dan a bombo y platillo cuando matan a una mujer hay gente que son descelebrados personas descelebradas que dicen quiero tener mi minuto de gloria en el mundo los datos están ahí nadie los inventa no estoy diciendo que lo estén inventando los datos son reales los datos son reales cuando matan a una mujer el 99,99% de los hombres lo sienten peor que la mujer los hombres también somos seres humanos cuando maltratan a una mujer como estaba diciendo Jacinto de lo de la educación y quiero saltar cuando un hijo te dice si me pega este denuncio ahí se acabó el mundo si me pega este denuncio un niño de 12 años que tú lo quieres reprender porque ha hecho algo mal porque tú como padre ya eres adulto y sabes lo que es la vida y que tú lo hayas reprendido pues porque lo cogiste fumando y solo tiene 12 años porque llegó a la una de la mañana y tú le dices que venga a la tienda hoy y si tú lo reprendes y si me reprendo me dice te denuncio yo creo que lo que está diciendo Jacinto el día internacional de la mujer por ahí tenemos que empezar las madres que son las que están prácticamente las 24 horas con los hijos son las que tienen que empezar en esa educación no podemos seguir así y más con las leyes que tenemos las leyes si tienen que amparar al menor tienen que ampararlo pero y a los padres quién los ampara quién ampara a los padres cuando tú te sientes cómo te puedes sentir tú si tu hijo de 10 años lo reprendes porque trajo malas notas o lo reprendes por lo que sea y te dice si me dices algo te denuncio te denuncio te denuncio y no entras y no entras en el cuide de la cuestión pregunta clara ¿iría en una manifestación feminista? no porque te lo dije antes el día internacional de la mujer empieza el día 1 de enero si dice vamos a hacer 365 manifestaciones por la mujer yo voy pero hacer una manifestación un día al año para reivindicar los derechos de la mujer los derechos de la mujer los tiene siempre los ha tenido siempre lo único siempre nos ha tenido si ha tenido siempre los derechos lo que pasa lo que pasa es que tal vez no se hayan aplicado la vida ha cambiado la vida está la vida está evolucionando la vida está evolucionando yo creo que a esos niveles es mejor la vida actual somos iguales los hombres y las mujeres que la vida anterior tú antes mismo lo decías la mujer antes era una sirvienta del hombre trabajaba igual que el hombre y llegaba a la casa y tenía que hacer todas esas tareas pero eso yo creo que tiene que ir cambiando eso tiene que ir cambiando pero no decía que los mujeres tenía su derecho también el problema es que tenía que trabajar el derecho que tenía el derecho que tenía que trabajaba de sol a sol el hombre también el hombre trabajaba de sol a sol sí estamos de acuerdo era otra época ahora vivimos en un mundo que es diferente gracias a Dios se inventó el tema o se consiguió el tema de las ocho horas yo imagino que ustedes que tienen algún añito más que yo y yo lo recuerdo antes se trabajaba no ocho dieciocho no bueno se trabajaba toda la semana incluido el sábado incluido el sábado se trabajaba ahora ha cambiado un poco el mundo pero yo creo que deberíamos seguir seguir o sea a mí me gusta cuando me dicen no en mi familia tratamos igual a los hijos que las hijas pero claro el gran problema de todo eso es que no en toda la familia se ha hecho por lo que sea por mentalidad por lo que sea entonces yo creo que la sociedad actual es una sociedad más igualitaria que es la que la familia siempre se ha tratado con la que viví yo tú sabes que en la familia normalmente normalmente por esto siempre se trataba mejor a las niñas que a los niños y no no eso sino es una niña o sea diferente diferente aunque en mi caso en mi caso no lo puedo decir porque en mi casa no hubieron niñas sino niños pero por eso te digo yo siempre he oído decir a los padres a los padres siempre hablar mejor de las hijas que de los hijos y no porque lo quieran más ni que las quieren más ni que las quieren menos sino que hablan diferente a mí me ha encantado escucharles es las dos partes yo estoy con Jacinto creo que la educación y el respeto está parte de lo que se pueda conseguir no a mí mientras se hable mientras seamos capaces de sentarnos claro a hablar porque yo también hay cosas en las que estoy en contra del feminismo y yo siempre he dicho el enemigo de la mujer no es el hombre el enemigo de la mujer es el sinvergüenza pero sinvergüenza hay en los dos géneros ¿vale? entonces si somos capaces de entender la vida como algo igual que uno tiene una faceta es que depende de la familia hay familia que la mujer es la que sale a la casa a la calle a buscar los garbanzos antes eso era en tu época se hubiera inventado en los dos géneros hay vuelos y malos porque quien no conoce a alguien que se ha quitado la vida por las razones que sean cuantos hombres que no son hombres o que se se definen por otra de otra forma han sido perseguidos matados maltratados y siguen en la actualidad entonces es lo que estamos hablando sigo diciendo en el respeto en la educación en la educación el respeto y la seguridad son tres cosas que tienen que ir una con otra en el colegio lo que hablamos del colegio si estamos hablando donde está la autoridad del maestro el respeto al si al maestro tú cuando un padre que no es un padre o sea en este caso es padre del hijo pero no es un padre educativo un padre responsable del futuro de su hijo porque si el niño dice que lo va a denunciar cuando el niño que denuncie a mí yo iré a juzgar y cuando yo le digo cuando sea mayor me va a pedir permiso o autoridad a mí para meterlo en la cárcel lo primero que va a decir es que no recibiste la educación de tus padres entonces por lo tanto hay que dar la educación el respeto pero y la autoridad cada uno en su sitio cada uno en su sitio el maestro tiene que tener el respeto hacia los niños pero el niño tiene que respetarlo y los padres tienen que respetar a los profesores porque son los que realmente son los que lo están culturalizando y lo están haciendo personas de provecho en un futuro el padre le va a dar la educación pero no le da la cultura y un futuro debate amplio me ha encantado escucharlo jacinto aquí tiene su casa para cuando quiera muchas gracias carmelo toma nota una de las cositas que habías que empezar a meter en una hora de tu vida es el tema de la igualdad pues te estás equivocando ves como te estás equivocando que ya casi están yendo más mujeres que hombres no no que hables de la igualdad la igualdad la igualdad siempre mira y una cosa para terminar referente a lo que decía jacinto de la cultura y la educación en la época nuestra la época nuestra en el colegio yo sé que a lo mejor había maestros que se le iban la mano pero ahí había respeto a mí no se me lo ocurría decir no no porque se utilizaba la técnica del palo no 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 mira había maestros que ni te tocaban mira había maestros que ni te tocaban y decían una cosa sola una cosa sola estás preparando una historia de juegos tradicionales que me encanta lo del trompo una sola pregunta ¿cuántos chicos se han apuntado y cuántas chicas? te explico te explico no no vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es una carrera de cintas de bicicleta y eso ya lo vamos a empezar a difundir y es mixta es mixta o sea pueden que sean mayores de 18 años hasta 105 años desde 99 de 18 y hasta 5 años ¿y cómo ponemos esa bici? no no cada uno tiene que traer su bicicleta ya yo he estado diciendo que cada uno tiene que traer su bicicleta siempre no ha existido la ley del palo porque mi padre mi padre tenía un palo que era esto mi padre me echó un revirón de ojos como si era un cobotazo yo sé que era muy rebelde porque porque yo sí que lo vivía y ahora a mí nunca me tocó nunca ahora solamente así ahora mi madre sí mi madre era fuerte mi madre era buena para el brazo mi madre era buena para el brazo buena pieza y gracias y gracias y gracias a los palos que le pegó su padre yo creo que pues igual se hizo su nombre pues igual bueno decirle también te digo Alejandro que cualquier iniciativa que quiera sabes que él y yo y muchos amigos desgraciadamente dos no pudieron venir por cuestiones de trabajo pero cuentan con ellos también para lo que sea y para decirle a la mujer que es la mejor yo lo que pienso o sea lo que digo no solo a la mujer sino que haya paz en el mundo también que realmente hoy necesitamos porque locos como eso es lo que estamos hablando el respeto a la educación eso es lo que hay que hacer el respeto el respeto por encima de de todo y entonces se acabaría la agresividad gracias Carmelo gracias Jacinto y nada hacemos un alto Gregorio ya para encarar la reta final nos vamos a despedir con música hemos empezado con música así que Aileen que mejor que hacerlo con Aileen Pano este viernes 11 de marzo a partir de las 7 de la tarde desde el Centro Cultural El Mocán Radiotelevisión Mocán te lleva en directo los quintos premios Mujer Mocán Mujer Mocán Mujer Mocán Mujer Mocán tan solo 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde vamos despidiendo ya este espacio de Mocán a diario y lo vamos a hacer con Aileen Pando que la tenemos aquí justamente a mi lado Aileen lo primero gracias gracias a todos por venir aquí por poner la música a este programa nosotros encantados porque con estas fieras que tenemos aquí pues imagínate tú y yo encantadísima de estar aquí con ellos oye por cierto presentaron ya el tema si el tema se llama Madura y habla de una mujer ya de nuestra edad de mi edad bueno tú no te lo ves más joven de mi edad y de los componentes ella no porque ella es una niña y entonces estamos reivindicando que a la mujer madura oye puede hacer también lo que quiera que no pueden ponernos barreras que no que somos una leona oye pues con Aileen nos vamos a despedir eso sí despedimos este directo emplazándoles al que vamos a tener en la tarde a partir de las 7 estaremos de nuevo aquí retransmitiendo lo que van a ser los quintos premios Mujer Mogam y en esta parte final sí que me gustaría primero agradecer a los compañeros de cultura del Ayuntamiento de Mogam por ponernos todas las facilidades también por hacer el programa hoy aquí y permitirnos pues hacerlo de esta manera que ha salido también a todos los compañeros de Radio Televisión Mogam a todo el personal técnico también a los compañeros tanto a Gregorio como Marga y bueno con todo esto pues aquí vamos a seguir vuelvo a repetir a las 7 con los quintos premios Mujer Mogam que vamos a retransmitirles a todos ustedes en directo así que ahora sí con todos ustedes Aileen Pando cerrando este espacio de Mogam a diario muchísimas gracias y feliz tarde me siento viva me siento viva me siento renacer de todo lo aprendido quiero agradecer mi escuela a la vida con sabiduría nos dicen mayores vaya sabía vaya sabía el mercado prefiere juventud y belleza curros temporales piden experiencia piden demasiado que le dejo un grado que hay que cosechar y no desechar y no desechar somos las guerreras las jóvenes del ayer las ganas las cosas claras con sueños que resolver somos armaduras forjadas a fuego y miel consejeras del mañana con ganas de florecer alelelelele los tiempos que corren están equivocados los jóvenes creen que somos pringados que estamos pasados de moda despacio que le dejo un grado que hay que cosechar y no desechar y no desechar somos las guerreras las jóvenes del ayer las ganas las cosas claras con sueños que resolver los pies sobre la tierra carga sobre la piel veneno y escuela historia del ayer somos armaduras forjadas a fuego y miel consejeras del mañana con ganas de florecer cada día con ganas de florecer cada día cada día cada día yo quiero florecer con ganas de florecer cada día que le dejo un grado que hay que cosechar y no desechar y no desechar con ganas de florecer cada día me siento viva con ganas de florecer cada día dura, madura segura con ganas de florecer cada día cada día cada día dura, madura con ganas de florecer cada día con ganas de florecer cada día con ganas de florecer cada día